Enrique Zorrilla Fuyahondo, director general de Scotiabank de México en visita en Querétaro, participó en la inauguración del edificio de innovación e ideas de la Universidad de Nahua. Dijo que es importante que las coincidencias de dos países, México y Estados Unidos, logren un acuerdo comercial, pero falta por conocer los detalles del mismo. Y es lo que decía, yo creo que lo que ahorita se recoge es que fue una magnífica noticia en el contexto de que ya hay puntos de coincidencia y de continuidad del Tratado de Libre Comercio, pero nos falta conocer a fondo más de los detalles para, en última instancia, tener la perspectiva mucho más amplia de los impactos positivos que tendrá nuestra economía. Entonces estamos muy too soon. Cuestionado respecto al nuevo gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México electo, dijo. Estamos a nivel de la Asociación de Bancos de México por terminar un análisis que lo hacemos cada sexenio con los gobiernos entrantes, un poco presentando nuestras perspectivas de desarrollo del sector y de alguna manera los grandes compromisos como sector en términos de crecimiento, el financiamiento, participación del PIB, etc. Estamos, digamos, en el proceso no solamente de terminar ese planteamiento, sino de hacerlo llegar a la administración entrante. Entonces, en Brentes, sí, claro, hemos tenido, por supuesto. Con imágenes de Juan José Licea, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.